El gráfico que estáis viendo en vuestras pantallas es el semanal de Ripple. Como sabéis, XRP ha sido el protagonista durante las últimas semanas impulsando todo ese crecimiento, todo ese pump del mundo cripto gracias al veredicto de su juicio contra la SEC. En principio, Ripple ha ganado ese juicio, pero aún quedan muchas cosas por tratar que podrían hacer que XRP siguiera retrocediendo como está haciendo en los últimos días ya que la propia SEC ha apelado y este proceso podría llevar aún otros dos años más. Las líneas que estáis viendo marcadas son simplemente zonas de entrada justo en este punto de aquí donde en nuestra comunidad privada, en nuestra academia, compramos a largo plazo esperando una revalorización y así ha sido que llegamos a un 152%. Vamos a eliminar ya todas las líneas porque tenemos varias cosas que comentar aquí. Anteriormente comentábamos de que XRP estaba consolidando en un rango muy marcado y que nosotros entraríamos justo en esta zona de apoyo después de que se produjeran los diferentes reingresos. De hecho, esto tendríamos que ajustarlo un poquito más así y que la siguiente zona intermedia que debería tocar el precio de XRP en el caso de que pumpeara justo cuando supiéramos esos resultados del juicio nos llevarían a entrar en un rango más amplio que también llamaríamos zona intermedia de consolidación entre la zona considerada como buena para acumular a largo plazo y ya la zona de venta superior. Como veis, tocó perfectamente esa zona superior del llamado rango intermedio y si nos fijamos también vemos como el cierre de esas velas semanales toca justo en el medio de ese rango. Una zona que ya vinimos tocando y que para mí es la zona clave para el precio de XRP a largo plazo ya que estamos en ese rango intermedio. Si nos posicionamos por encima tendríamos más clara una tendencia alcista a largo plazo y si nos posicionamos por debajo de nuevo volveríamos a ese rango acumulativo. Y ya lo estáis viendo que tocamos la parte superior, cerramos en la parte media y nos han marcado esas velas semanales una combinación completamente bajista. Después de tener la semana pasada esta vela de este estilo ya teníamos claro que la siguiente semana en la que estamos ahora y va a ser bajista. Pero ¿qué zonas van a ser claves a partir de ahora durante las próximas semanas? Lo vamos a ver ahora pero antes recordaros que seguimos teniendo las cajas misteriosas completamente gratis en OKEX donde os podéis llevar hasta 10.000 dólares. A ver, lo más normal es que os salgan cajas de 10 dólares, 25, 50, incluso 500 que salen bastante. Todas ellas tienen premio, os puede tocar en DOT, en Ethereum, en Bitcoin, en muchas criptos. Pero lo más importante es eso, que absolutamente todas tienen premio. Para conseguirlas simplemente tenéis que registraros en OKEX desde el enlace que tenéis en la descripción. Seguid los pasos y además tened en cuenta que sobre todo para aquellos que sois españoles o estáis viviendo en España, OKEX ha pasado a ser la plataforma número uno de trading. ¿Por qué? Pues porque hay otras plataformas como Binance, Bybit, en las que ya no se puede hacer trading o apalancamiento, o sea, todo tipo de contratos, derivados, futuros, ya no se pueden operar desde España debido a la regulación. Entonces OKEX se ha convertido en la mejor opción para todos los españoles o residentes en España. Ya que podéis acceder absolutamente a todas las funciones de trading, spot, futuros, derivados e incluso, como siempre os digo, tenemos mil formas de automatizar nuestras operaciones con los bots sencillos que nos ofrece. Así que por eso OKEX se ha convertido en la plataforma óptima si eres español o resides en España para poder seguir operando. No te olvides, tienes el enlace en la descripción, llévate esa caja que es gratis. Bien, ¿tiene alguna posibilidad la apelación de la SEC frente a Ripple? Esto es lo que os comentaba al principio, de que a pesar de que XRP sí que ha ganado ese primer juicio, la SEC ha lanzado una apelación que podría tardar incluso dos o tres años en volver a salir otra decisión permanente. Hay una percepción de que esta apelación de la SEC es un impedimento para el reciente triunfo judicial de Ripple. Se cree que sería un asunto prolongado incluso si se materializa una apelación. Podrían transcurrir años antes de que el segundo circuito emita una decisión. Y de nuevo volvemos a más problemas ya que hay otras plataformas, proyectos que también están en esta misma situación y podrían ver frustrados también sus avances. Aún así, las ballenas de Ripple han estado comprando y han alcanzado un máximo de las últimas 11 semanas. El fallo a favor de Ripple frente a la SEC ha impulsado el entusiasmo de las ballenas con más de 100 millones de XRP. La cantidad de billeteras de ballenas que contienen más de 100 millones de tokens XRP o más de 74 millones de dólares ha aumentado recientemente en medio de una tendencia de acumulación que ha visto la cifra de grandes ballenas de XRP en un máximo de 11 semanas. Y esto es un poco lo que comentábamos al principio en el análisis técnico. Y es que esta zona de acumulación se ha vuelto completamente clave para el precio futuro de XRP y para las próximas ballenas. Como os comentaba, nosotros acumulamos en esta zona ya que a su vez es también la zona más baja y con varias confirmaciones para ser un buen punto de acumulación. Así ha sido si miramos también el conjunto de medias más importantes y cuál es su proyección para las próximas semanas, nos podemos dar cuenta de que todas van a acabar confluyendo en el mismo punto y que además ese punto coincidiría con este espacio donde no tenemos aún una liquidez formada demasiado amplia. Así que yo personalmente, para todos aquellos que estéis pensando en entrar en XRP, los datos técnicos nos indican que podría bajar aún entre un 8 y un 15% a tocar esta zona antes de tener una posibilidad de seguir consolidando en este rango. Así que personalmente lo que voy a hacer yo es esperar hasta ese momento para empezar a acumular. Obviamente no es una recomendación de inversión, simplemente os comento mi opinión y lo que voy a hacer yo. Y una de las opciones que voy a utilizar es que se me acumule automáticamente en OKEX utilizando el bot de compra recurrente. Le doy a crear y como veis aquí en la parte de la derecha simplemente voy a buscar XRP, le daré al 100%, es decir, aquí podemos añadir más criptomonedas para que se nos divida el dinero entre varias si queréis hacer un portafolio directamente y aquí voy a marcar que se me compre una vez al día. La hora me da igual y aquí pondría la cantidad de inversión que quiero que se me compre, en este caso, una vez al día. Ahora mismo estamos en el apartado de USCP, lo podéis hacer con UST, con lo que queráis. Y simplemente tendríamos que crear ese bot y ya automáticamente, una vez al día, se nos compraría esa cantidad de XRP. Por ejemplo, podríamos poner 10 dólares, 20 dólares, incluso 3 dólares. Podéis poner la cantidad que queráis y es súper, súper cómodo y así no tenéis que estar pendiente de nada. Así que chicos, muy atentos a los próximos movimientos de Ripple que se está consolidando como una de esas monedas que aparte de Bitcoin, tienen unos fundamentales muy buenos para un gran crecimiento a largo plazo y de momento ya hemos visto que ha resistido incluso a una demanda de la SEC y ha salido victorioso. Espero que os haya encantado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de likes. No os olvidéis que en la descripción tenéis el enlace para conseguir esa caja misteriosa de OKEX y os recomiendo que probéis el Erchange y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Hasta la buena pareja! ¡Hasta la penny casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la penny casa!